Hola, qué tal amigos. Estamos aquí en Joluchuca, en el estado de Guerrero, en una fabriquita de cocadas, que es toda una tradición aquí en esta región de nuestro país. En la fábrica, ¿qué colores? Del señor... El dueño es el señor José Luis. El señor José Luis. Y usted es el señor Corrado, el encargado de aquí. El encargado, sí. Oiga, don Corrado, esta tradición de elaborar estos ricos dulces, ¿desde cuándo? Ya lleva varios años. Varios años. ¿Y de dónde viene todo esto? Porque veo por acá una serie de formas, de colores, así como se llama el negocio. Y estos hornos donde se está preparando la materia prima, que nos dará como resultado este producto, que son cocaditas, que se expenden en diferentes negocios, de aquí en la localidad, de la región, del estado y también en gran parte del país. Entonces me decía usted, ¿desde dónde viene esto y desde cuándo? Esto ya tiene muchos años, que viene la tradición del dulce de coco. Del dulce de coco, materia prima de natural, de primera calidad. Aquí podemos apreciar. Y bueno, pues seguramente a ustedes esta tradición les llegó de los papás, de los abuelos, en fin. Y que de generación en generación ha llegado hasta acá. Hasta acá, para tener productos, golosinas, ricos, y que están disponibles en cada uno de los negocios. Utilizando obviamente materia prima natural, natural. Todo naturalito, naturalito. Aquí tenemos, aquí tenemos, ¿esto qué es? Oiga. Es el coco rallado. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos también acá, más coco rallado. Y esto, ah, este es el coco antes de rallarse. Y aquí tenemos este aparatito, que es el que, esta es la ralladura. Y estos botes, ¿qué contienen, oiga? Es la materia prima, es la glucosa. Es la glucosa, el azúcar que se utiliza. Es la glucosa en miel, pues. Así es. Y la azúcar, a la que se llama. Y la azúcar. Y entonces, aquí está. Aquí se les da, aquí se hace, a esto, ¿cómo se le llama, oiga? ¿A cuál? A todo este proceso. ¿Esto es cocinado o horneado o cómo? Horneado, pues. Es un horneado. ¿El horneado? El horneando. El horneando, se está horneando aquí. Y ya lo saben, amigos. Para todos aquellos que nos gustan los dulces con colores, es una opción. Y pasamos por acá. Y aquí tenemos varios productos de colores muy hermosos. De ver las formas. Tenemos acá estos blancos, estos amarillos. Y más allá tenemos aquí a los trabajadores. Y ya, con permiso, con permisito, con permisito. Acá están, acá están empacando ya. Lo están poniendo en las presentaciones para su distribución. ¿Qué colores? ¿Qué colores? Desde la comunidad de... ¿Cómo? Culuchuta. Culuchuta. En el estado de... Culuchuta. En el estado de Guerrero. ¿Sí? Aquí está. Vamos a ver. Nano cotidiano, no se les olvide. Nano cotidiano en el... En el Face. Y cotidiano 399 en el YouTube. Y por acá tenemos este... Esta es una máquina. En la cual se hace una especie de prensado y un corte. Un corte. Igualmente acá. Ese ya está horneado, ¿verdad? Sí, ya acaba de salir. Ya está horneado. Acaba de salir. Sí. Y tenemos aquí las bolitas estas. Las bolitas. Y a las cuales se les va dando... Se les va dando forma. De veras que es hermoso este trabajo. Que se elabora aquí en Culuchuta. El estado de... De Guerrero. Aquí está. Y yo me despido con esta hermosa vista. Desde Culuchuta, Guerrero. En la República Mexicana. Con colores. Cocadas. Cotidiano 399 en el YouTube. Y Nano cotidiano en el Face. No se les olvide. Síganos. Aquí estamos.